Música Vino, sentimiento, guitarra y poesía Hacen los cantares de la patria mía Cantares, quien dice cantares, dice Andalucía A la sombra fresca de la vieja parra Un mozo moreno rasguea la guitarra Cantares, algo que acaricia y algo que desgarra La prima que canta y el bordón que llora Y el tiempo callado se va hora tras hora Cantares, sondejos fatales de la raza mora No importa la vida, que ya está perdida Y después de todo, ¿qué es eso? La vida Cantares, cantando la pena, la pena se olvida Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte Ojos negros, negros y negra la suerte Cantares, en ellos el alma del alma se vierte Cantares, cantares de la patria mía Cantares, son sólo los de Andalucía Cantares, no tiene más cuerdas la guitarra mía Música ¡Gracias!